En el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Valladares, la familia Boyd y sus socios controlaron el gabinete, la corte suprema de justicia y la asamblea. Lograron que en febrero de 1997 se aprobara el contrato ley minero decretado inconstitucional 20 años después. La firma Morgan & Morgan, la misma de Minera Panamá o First Quantum Minerals, constituyó una asociación ilícita para delinquir, que en ese mismo gobierno logró que Reforma Agraria les traspasara más de 700 hectáreas de tierras nacionales en pleno corredor biológico mesoamericano. La mayoría de ellas a solo semanas de que Pérez Valladares dejara el gobierno. También mediante amenazas y chantajes despojaron a humildes campesinos de las tierras donde vivieron y trabajaron ellos y sus ancestros. Finalmente, los mismos quedaron en manos de la minera y a cambio de dinero y acciones de la empresa canadiense. Los sucesivos gobiernos y el actual han sido cómplices. Lograron alinear los poderes del Estado a favor de los intereses mineros. En base a este contrato va a aportar mínimo 375 millones de dólares al año. De esos 375 millones, el 25% va a ir destinado a obras, al fideicomiso que se va a encargar de las obras de infraestructura. Con este contrato, ustedes van a ser los principales fiscalizadores. Queremos que esa carretera llegue al ritmo. En beneficio, personas embarazadas, señores de la tercera edad que es a Camuna, el mercado de Culebra, el modelo de Culebra, el machete y todo lo que sea. La otra prioridad, centro de salud, escuela. Pero ya no vamos a depender de la empresa. Ahora vamos a depender de nosotros mismos, de los propios panameños que digamos esto a lo que nosotros queremos. Por el Ministerio de Comercio e Industrias y por Minera Panamá, Manuel Ayscurúa Rojas Pardini, pariente de Juan Francisco Pardini Boy, presidente de Minera Petaquilla en 1997. Dorf Buno Barila, tan solo que con cédulas y pasaportes panameños, pero con el mismo comportamiento artero. Así, de manera tan burda, tal como su falsa consulta pública, han actuado estos personajes. A la sombra de la traición y de la cobardía.